Es tiempo de creerle a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduard Castillo y esto es Analogías y Vivencias. Estamos viviendo unos momentos delicados. En el mundo, enfrentamos una situación global que poca veces se había visto. El coronavirus está haciendo estragos a diestra y siniestra. A eso le sumamos la incertidumbre que genera el aislamiento en casa, la situación económica, tener que crear nuevos hábitos por estar encerrados y quizás darnos cuenta que nuestro círculo íntimo nos parece un poco irritable y mucho más. Pero te quiero asegurar algo. Dios no permite ninguna situación que no podamos enfrentar, dice su palabra, y estoy seguro que saldremos de esta. Es el momento que debemos utilizar la fe que tanto predicamos. Sí ser precavidos, sí ser prudentes, pero sobre todo ejercer nuestra confianza en Dios. Cuando Dios utilizó a Moisés y trajo plagas para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Todos los israelitas tenían que hacer dos cosas. Número uno, encerrarse en sus casas. Nadie, ninguno de ellos podía salir ni estar afuera, debían estar encerrados en sus casas. El otro mandamiento que recibieron era tomar un cordero, prepararlo para la cena, y parte de la sangre del cordero ponerla en los dinteles de las puertas de sus casas. Ellos humanamente se prepararon, quedándose en sus casas, y ejercieron su fe al confiar que la sangre en sus dinteles les iba a guardar de la mortandad. Hoy en día el Señor nos pide lo mismo. Por un lado, seamos prudentes al quedarnos en casa y evitar salir todo lo que sea posible. Y por otro lado, debemos confiar en que la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz tiene el poder para guardarnos de todo mal. Debemos creer que ninguna plaga tocará nuestra morada, que el Señor nos guarde en su perfecta paz, que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, que al habitar en su abrigo moraremos bajo la sombra de Él, y que no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Estas y muchas otras promesas el Señor nos da en su palabra, y debemos creerla, y debemos tomarla, y debemos confiar en ella en este tiempo. En resumidas cuentas, el Dios que creó el universo es también tu Padre, te ama, y esta situación no lo toma por sorpresa, pero solo te pide una sola cosa. Cree, cree en Él, confía que aunque no entiendas cómo, Él logrará y todo estará bien.